Amanecer de los mayas. Primavera de 2003. El fuego arde en las selvas de Guatemala. Muchos incendios son provocados por granjeros y estancieros en busca de una nueva tierra. Una imagen satelital muestra la extensión de la devastación. Más de 400 kilómetros cuadrados de selva tropical en llamas. Nos quedamos enmudecidos. Pasmados por la cantidad de selva quemándose y por la devastación. De hecho, había zonas en las que el helicóptero estaba en un humo tan denso que no podíamos ver más de 15 metros a ambos lados. El arqueólogo Richard Hansen viaja al límite del infierno. Su destino es un tesoro amenazado por los incendios. Una ciudad perdida durante siglos. El Mirador. Richard sospecha que la cuenca, el Mirador, contiene pistas sobre el origen de una de las civilizaciones más grandes que el mundo conociera. Los mayas, constructores de ciudades magníficas como Tikal y Palenque, estaban entre los más grandes arquitectos del hemisferio occidental. Sus astrónomos trazaron movimientos celestiales con una precisión sorprendente. Cada pensamiento y hecho bajo el sol podía expresarse con sus intrincados jeroglíficos. Guerreros despiadados que peleaban sangrientas guerras de conquista, mientras que su civilización se extendía por México y América Central. Esta es la historia que conocemos sobre la clásica cultura maya, cuyas ciudades florecieron entre los años 250 y 900 después de Cristo. Pero los arqueólogos ahora descubren una civilización maya que existió mil años antes que aquella, en una época que denominan preclásica. Muchos de los restos se encuentran enterrados en la cuenca El Mirador, en la misma selva guatemalteca ahora amenazada por el fuego. En la ciudad perdida de El Mirador, Richard Hansen, adjudicatario de National Geographic, trabajó por más de 20 años para resolver el enigma de los primeros mayas. Bien, este es el tercer nivel de la gran pirámide de Danta en El Mirador, la pirámide más grande del lugar. Se extiende por casi 800 metros sobre plataformas hacia abajo y es probablemente una de las pirámides más grandes del mundo. Fue construida siglos antes de Cristo, en una época considerada por mucho tiempo como primitiva. Pero si los primeros mayas eran tan sencillos, ¿cómo construyeron una estructura que compite con las pirámides de Egipto? La persona que encargó esta construcción no era un simple jefe que vivía en una choza. Este era un rey del orden de Rancés y Keops. Una de las pirámides más pequeñas de esta ciudad perdida capturó la imaginación de Richard. Los magníficos grabados sobre la estructura 34 podrían ser señales de una tumba real. Para probar esta teoría, Richard trajo el último sistema de imágenes que penetra el suelo. El experto John Liu tiende cables que transmitirán corrientes eléctricas a través del suelo. Por medio de la medición de la resistencia, el sistema trazará una sección del interior de la pirámide. Dejará ver una cámara. Casi dos horas más tarde, John se comunica con Richard. Tiene resultados. Está de este lado. ¿Está de este lado? Sí. ¿A 11 metros de profundidad de este lado? Sí, alrededor de 10, 11 metros de profundidad, sí. Es una buena noticia. ¿Está definitivamente aquí? Sí, por lo menos es de esta forma. El sistema mostró una cavidad, quizá de 8 metros por 2, justo el tamaño correcto para una tumba magnífica. Es una cámara. Richard puede estar sobre la pista de un descubrimiento espectacular. Es emocionante. Sí, esto es emocionante. Podría ser un descubrimiento para competir con las tumbas de los reyes clásicos que reinaron siglos más tarde. Soberanos legendarios como Pakal, el Grande. La tumba de Pakal fue descubierta en 1952. En la ciudad de Palenque, por el arqueólogo mexicano Alberto Ruz. Actualmente, el arqueólogo David Freidel aún continúa desentrañando el significado de ese descubrimiento. A fines de la década de los 40, Alberto Ruz encontró una escalera llena de escombros que bajaba a este templo extraordinario. No sabía lo que encontraría en ese momento. Estuvo en este agujero durante tres años y medio. Pero sabía que hacía un viaje a la tierra de los mayas. Y al final de ese viaje, encontró lo más sorprendente que un arqueólogo jamás encontrará en el mundo maya. Según Freidel, Pakal creyó que era la encarnación de un dios. La tumba sería un mapa de su viaje a través de la muerte hacia la resurrección. Entonces, cuando Alberto Ruz llegó al fondo de esta escalera subterránea, encontró una caja de piedra justo aquí y tuvo que sacarla. Cuando la sacó, encontró los huesos de sacrificio de un grupo de personas jóvenes. Luego, encontró esta enorme entrada, triangular. La corrió y miró detenidamente en su interior. Lo que vio fue fantástico. Era una cámara de sepultura con un sarcófago enorme dentro de la misma, resplandeciendo con estalactitas que se formaron durante siglos con el agua que goteaba dentro de ésta. Por lo tanto, era una cueva. Pero era una cueva sagrada, santa. Las mujeres habrían envuelto cuidadosamente el cuerpo de Pakal con tela devanada de algodón. Los adornos de Jade, símbolo de la vida, estaban apretados en sus manos. Cuando su cuerpo estaba completamente envuelto, fue empapado con sinabrio rojo. Una evocación mágica de sangre, la esencia de la vida. Una máscara de Jade se convertiría en la cara de Pakal para toda la eternidad. Sellado en su sarcófago, Pakal comenzó un viaje que culminaría con su renacimiento como el dios de la vida eterna, el dios del maíz. La imagen de Pakal está batallada en la tapa del sarcófago, pero no como un hombre anciano, sino como un hermoso y joven señor. Está sentado dentro de un cuenco sacrificatorio, y este cuenco está al pie de un árbol. El árbol con forma de cruz se llama Huacachán. Es el árbol del mundo, es la vía láctea. Él subiría a las estrellas. Dice, Ochbe. Cuando murió, entró por el camino, subió hasta el cielo, y allí se elevó en triunfo, como el dios del maíz renacido. El viaje al cielo de Pakal lo regresaría en el tiempo a los orígenes del mundo maya, donde se uniría con los dioses que lo crearon. Pakal creía que estos dioses eran sus ancestros, que aparecieron de un lugar mítico al comienzo de la era de los mayas. Pakal y su gente reconstruyen su origen en Khan, una ciudad primigenia. Khan era el lugar de nacimiento del dios del maíz. Ese era el lugar donde verdaderamente ocurrió. Es como Jerusalén para los mayas. Ese es el lugar que ellos recuerdan. Este Camelot, esta ciudad original al comienzo de la creación maya. Al igual que Camelot, este lugar de creación era un sueño poderoso. Resonaría a través de la cultura maya durante siglos. ¿Pero pensaban en un lugar real? Es un tema controvertido, pero Freidel cree que sí. La cuenca, el mirador. Y el gigante dormido en el centro, el mirador. La cuenca, el mirador.